Renata compró un refrigerador en oferta que tenía un descuento de $2,000, habiendo gastado solo $13,200. Después de unos días, Yasmín decidió comprar el mismo modelo de refrigerador. Como la promoción ya había llegado a su fin, Yasmín acordó con la tienda el siguiente plan de pago. Pagaría $1,800 en el momento de la compra, $4,200 en el momento de la entrega a domicilio y el importe restante se pagaría en 4 cuotas mensales iguales. ¿Cuánto tendría que pagar Yasmín por cada mensualidad? Te preguntan de a cuánto sale la mensualidad. Primero, el precio original de este refrigerador es de los $13,200 más los $2,000, que serían $15,200. Ahora Yasmín, ella ya pagó $1,800 más $4,200. Ella después de que acordó, pagó $1,800 en la tienda, le llegó el refri, pagó otros $4,200. Hasta ese momento llevaba $6,000 pagados. Entonces a los $15,200 hay que quitarle los $6,000 que ya había soltado, ¿verdad? Y $15,200 menos $6,000 son $9,200. Y esos $9,200 se pagan en 4 mensualidades. Pues divide $9,200 entre 4. Aquí toca de a 2, 4 por 2 son 8, para 9, 1 se baja el 2. Toca de a 3, 4 por 3, 12 para 12, 0. No toca, 0. No toca, 0. La mensualidad debe de ser de $2,300 pesos moneda nacional para que Yasmín termine de pagar su refri. ¿Cómo lo resolverías tú? Déjalo en los comentarios.